CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela. Atención a todos mis amigos porque esa es una información de última hora sobre Venezuela. Hace pocas horas han confirmado que Nicolás Maduro en un intento desesperado por mantenerse en el poder ha pedido a la comunidad internacional un diálogo para no permitir un ataque intervencionista por parte del país estadounidense. Ya se ha infiltrado una información importante en la cual revelan para que están preparando un golpe militar desde el territorio brasileño para poder derrocar al régimen del poder. Por eso es que Nicolás Maduro ahora ha pedido a los países una ayuda y ha desplegado a miles de militares de la fuerza bolivariana para que estén alerta, para que se encuentren atentos ante cualquier inminente ataque que pueda llegar por parte del país estadounidense y puedan aplicarlo sobre Venezuela. Precisamente la DEA y la CIA han afirmado que las labores de inteligencia en la ciudad de Caracas demuestran que Nicolás Maduro se encuentra escondido en Miraflores, buscando así la forma de poder escapar. Por eso es que se ha afirmado que un golpe militar sería la mejor opción para derrocar al régimen del poder. Mientras que por otra parte la administración del presidente estadounidense Joe Biden impuso una fuerte advertencia al régimen de Nicolás Maduro afirmando que tiene la autorización de utilizar cualquier mecanismo para finalizar así con la usurpación que impone Nicolás Maduro en Venezuela. Con la ayuda de los países tanto latinoamericanos como europeos se va a estar logrando expulsar a todo este régimen y a Nicolás Maduro de Venezuela, señores. La Interpol también se ha pronunciado y ha confirmado su apoyo a Estados Unidos para la captura del régimen en Venezuela. Esta fuerza internacional es la encargada de capturar a todos estos altos funcionarios que son acusados de graves delitos como el narcotráfico y el narcoterrorismo. Por eso Nicolás Maduro ahora es objetivo principal, señores. Está en la mira del gobierno internacional. Esta fuerza internacional y todos los sectores se han unido ahora para imponer la máxima presión que derroque a toda esta dictadura del país caribeño. Ya la Interpol también ha enviado a un grupo de expertos para que se infiltren en Miraflores y rastreen cualquier movimiento que amenace con la seguridad de los países aliados al país estadounidense. Nicolás Maduro se encuentra en un punto bastante crítico y será interceptado por las fuerzas internacionales. También por otra parte, señores, tenemos información de que la Corte Penal Internacional quienes han recibido un comunicado en el cual muestran las fuertes represiones de Nicolás Maduro quien impone en contra de todos los presos políticos. Ya son más de 387 las víctimas que están siendo reprimidas por el régimen dictador en Venezuela. Mis amigos, estas son las noticias importantes del momento Noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. Presten mucha atención. Siguen los alzamientos y el llamado para derrocar al dictador venezolano Nicolás Maduro. Hace algunas horas, el gobierno estadounidense advirtió que se encuentran organizando una reunión en la cual se revisará la opción de poder intervenir militarmente en Venezuela. Es decir, que la oposición venezolana en estos momentos le ha pedido apoyo al gobierno estadounidense para poder así derrocar, tumbar toda esta dictadura, la cual lleva años invadiendo al pueblo venezolano y sometiéndola a todos sus decámenes. Ya la gran mayoría de los venezolanos ha despertado para ponerle fin a un gobierno el cual es acusado de pasar por encima de los derechos humanos. Más de 6.000 millones de venezolanos son los que han tenido que salir huyendo del país por culpa de la dictadura chavista. Precisamente Nicolás Maduro se ha visto muy preocupado por toda esta información en la cual el gobierno colombiano, por el presidente Gustavo Petro, que se muestra cauteloso y desconfían del dictador venezolano. Todo esto estaría provocando una desestabilización para el gobierno dictatorial, ya que Nicolás Maduro también ha sido declarado objetivo militar y por eso es que la DEA y la CIA se encuentran ahora realizando operaciones de inteligencia para saber los movimientos del dictador y es por eso que se han visto ahora grandes movimientos de tropas venezolanas por parte de Nicolás Maduro para poder estar así prevenido ante cualquier intento de invasión por parte del gobierno colombiano. Y Gustavo Petro, quien se ha mostrado cauteloso y podría estar ahora preparando la tan esperada captura del dictador venezolano. La comunidad internacional también se pronunció ante la grave situación que vive el país venezolano y ha asegurado que se encuentran realizando un acuerdo con los países tanto latinoamericanos como europeos para activar de una vez por todas un golpe militar que le dé fin a todo este mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. El Comando Sur también había afirmado que tienen las tropas desplegadas en el Caribe por las fronteras de Venezuela, combatiendo así a todos estos grupos y organizaciones criminales socias vinculadas con el régimen dictador. Ya Colombia y Brasil han confirmado que sus fronteras están a disposición de Estados Unidos para aplicar así de una vez por todas la inminente intervención militar en Venezuela a Nicolás Maduro y todos sus funcionarios van a ser capturados y puestos en prisión ante la justicia norteamericana. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Defensoría revela preocupantes cifras de desplazamiento en frontera con Venezuela. En esos eventos de desplazamiento masivo resultaron afectados 4.408 personas de 1.358 familias. Esos enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sobre todo entre el ELN y las distancias de las FARC, fue la principal causa de los 17 eventos de desplazamiento masivo que se presentaron en el país en el mes de enero. Habría advertido este martes el defensor del pueblo. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, sobre todo entre el ELN y las disidencias de las FARC, son la principal causa de los 17 eventos de desplazamiento masivo que se presentaron en el país en el mes de enero y que afectaron a 4.408 personas. La zona fronteriza con Venezuela, en los departamentos de Arauca, Casanare, Bichada y Norte de Santander, es donde más se presentan estos desplazamientos. Carlos Camargo. Así lo consignó el funcionario en el Boletín de Movilidad Humana Forzada, que dio a conocer que en esos eventos de desplazamiento masivo resultaron afectados 4.408 personas de 1.358 familias. La situación más preocupante se registra en Arauca, Arauca, Saravena y Tame, donde tomamos 430 declaraciones individuales de desplazamiento. En el Pacífico se destaca el departamento del Chocó, donde se presentaron 4 desplazamientos masivos durante el primer mes del año. Esta crisis humanitaria de grandes proporciones merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias, que son desarrolladas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas y a las acciones criminales de los eventos, además de los desplazamientos forzados. Según el documento, el Corredor Mono Oriental del país, limítrofe con Venezuela, Arauca, Casanare, Bichada y Norte de Santander, son los principales puntos donde se presentan estos desplazamientos y a donde van a parar todos los afectados. De acuerdo con el defensor del pueblo, la situación más preocupante se registra en Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, donde la entidad tomó 430 declaraciones individuales de desplazamiento, 1.210 personas distribuidas en 377 familias provenientes de diferentes zonas rurales de estos municipios y la declaración de 6 eventos de desplazamiento masivo que afectarían a 146 familias, 434 personas en Tame, 4 eventos y Arauca, 2 eventos. De la misma manera, el documento resalta que en el departamento del Chocó se presentaron en enero 4 desplazamientos masivos que afectan a 461 familias, 1.177 personas en la zona del Medio Trato y Bajo San Juan y un confinamiento en el medio San Diputú del Guasimo, en el que están afectadas 1.400 personas de 575 familias. Es una crisis humanitaria de grandes proporciones que merecen la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias que son desarracadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas directas o caen en la violencia que están generando los grupos armados ilegales. En nuestro acompañamiento permanente encontramos en estas comunidades la gran mayoría de sectores vulnerables, hambre, abandono y miedo, habría afirmado el funcionario. Estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más información. Durante enero se registraron 11 situaciones de confinamiento que afectaron a 1.573 familias, una cifra elevada que también nos motiva como Institución Nacional de Derechos Humanos a hacer acompañamiento permanente a las comunidades y articular las ayudas humanitarias que se requieren en esta complicada situación. Igualmente se ha señalado que el primer mes del 2022 se habían reportado 11 eventos de confinamiento cuando las personas por temor o amenazas directas no pueden salir o hacer sus actividades cotidianas y quedan encerradas en sus comunidades, que afectaron a 1.573 familias de 11 comunidades. Las elevadas cifras de estos fenómenos humanitarios tienen en alerta a la Defensoría del Pueblo, más aún cuando el año pasado se presentaron 160 eventos de desplazamiento, 74% más de los reportados en el 2020. El Defensor del Pueblo indicó también como Institución Nacional de Derechos Humanos Hemos estado realizando acompañamiento permanente a las comunidades y articulando las ayudas humanitarias que se requieren en esta complicada situación. Pero todos debemos hacer más, empezando por reiterar el mensaje a los grupos armados ilegales de mantener al margen de cualquier confrontación a la población civil, que es la principal causa de esta crisis y dan estricto cumplimiento al derecho internacional humanitario. Noticias de Venezuela Hoy. Continuamos con más información. Con el presidente Vladimir Putin nos mantenemos en contacto permanente en cuanto a las relaciones estratégicas que Venezuela construye en el mundo. Maduro asumió el segundo mandato tras reelegirse en unos comicios desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y una docena de países de América Latina. Maduro asumió el segundo mandato tras el transgreso de Venezuela.